Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Tierra! Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones. Aquí en YouTube, también en Facebook y en las plataformas donde se precie, pues vamos a incluir el contenido íntegro o partes de este contenido. Y aquí estamos con una entrevista, con una charla también para conocer a un miembro de la Iglesia, podíamos decir, pero con su visión particular y con su historia personal de su experiencia en la Iglesia. Y hoy nos encontramos con Josué de México. ¿Qué tal, Josué? Hola, ¿qué tal? Bien, muy emocionado de estar aquí, en tu espacio, dentro de esta pequeña burbuja que es el espacio de creadores de cosas que tienen que ver con el mormonismo. Sé que tu voz es una voz importante, con trayectoria, y me has dado esta confianza para poder establecer este diálogo. Estoy muy feliz de estar aquí. Eso, tú lo has dicho, un diálogo, sí, ¿no? Una charla, sí, porque esto casi es más para ver cómo afecta, ¿no? Al individuo, esta experiencia que por la que hemos pasado muchos y que nos la narres, ¿no? De cerca. Debo decir que conozco a Josué de TikTok y también de YouTube. Tiene un canal que se llama... El canal de YouTube se llama Conversaciones Mormonas y el TikTok, pues ahí les voy a dejar el link, pero posiblemente se cierre pronto gracias a las falsas acusaciones en mis videos. He recibido algunas acusaciones, me han bajado videos, entonces voy a enfocarme un poco más en YouTube, en canales Conversaciones Mormonas. Como dicen, cuando una puerta se cierra o se abre otra, o cuando se cierra, se abre una ventana, o no sé cómo era el dicho, pero muy bien. Sí, sí, por una o por otra, el caso es expresarse, ¿no? Y por lo que he consumido de tu contenido, el conocimiento es súper, súper amplio, el que tienes, el argumentario para rebatir muchas de las creencias y datos históricos y todo, es genial, genial. Y digo, bueno, lo tengo que entrevistar, tengo que hablar con él, pero también para conocer tu historia, ¿no? ¿Desde cuándo se remonta? Y todo, ¿cómo conoces la iglesia? Cuéntanos, vamos así en uno. Bueno, mi historia con el mormonismo no empieza cuando yo nací, empieza cinco generaciones atrás. En el año me parece que es como 1912 o algo así, pues un familiar conoce la iglesia. De hecho, es un mártir de la iglesia y yo soy descendiente de él. Entonces, por ahí te podrás dar cuenta de qué tan arraigada es la iglesia en mí, ¿no? Es algo prácticamente de mi legado, ser parte de la iglesia. Quiero aclarar, yo todavía me considero miembro de la iglesia, simplemente no soy creyente. Simplemente se fueron dando ciertas circunstancias y estuve recibiendo cierta información que me hicieron darme cuenta que algunas cosas no eran tan verdad y que algunas cosas definitivamente eran mentira dentro de la iglesia. No me gusta la etiqueta de ex mormón en mi persona porque traería consecuencias familiares, consecuencias hasta a lo mejor en mi matrimonio, ¿no? Yo me casé dentro de la iglesia. Tampoco me gusta la etiqueta de anti mormón, ¿no? Ah, sí. Es una... Tampoco. Es una etiqueta estúpida. Y si uno ve el origen, digo, por ejemplo, ahorita que está lo de ser antisemita, un antisemita tiene una connotación muy grave y muy importante. Es alguien que abiertamente está en contra de cierta religión, ¿no? Y cuando lo trasladamos a un antimormón, un antimormón no está en contra de los mormones, solamente es alguien que tiene información que a la iglesia le perjudica, alguien que comparte información que a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no le beneficia. Entonces, esa etiqueta de anti, pues no... Es solamente un recurso más de manipulación para que no se dé la información. Del victimismo, ¿no? Sí, porque les encanta, sí, les encanta eso, ese delirio de persecución y todo, de sentirse víctimas, perseguidos, mártires y, bueno, lo que conlleva también es una forma de defensa y se entiende, pero claro, no la compartimos en absoluto. Yo tampoco comparto eso de antimormón. Tal vez antimormonismo, pero ya de mormón a mormonismo es una diferencia grande, porque el mormonismo engloba muchas cosas, ¿no? Creencias, prácticas, pero mormón es como enfocarte en contra de los miembros, digamos, y no hay tal cada... No, no hay tal... Yo quiero compartir que en mi vida diaria no hay día que no conviva con un miembro de la iglesia, ya sea mi esposa, mi mamá, algún otro familiar, algún conocido y todo bien, ¿sabes? El objetivo de mi canal no es llegar a fuerzas a las personas, es si lo quieres ver, vélo, si lo quieres ver, búscalo y si no, pues no hay ningún problema. Al contrario a lo que hace la iglesia, ¿no? Que va y toca a tu puerta y, pues, en contra de tu voluntad trata de darte un mensaje. Eso era antes, ahora con las redes sociales por medio de publicidad, ¿no? Una publicidad intrusiva, una publicidad que a lo mejor si no pagas el YouTube Premium o algo así no le puedes adelantar. Y, pues, de esa forma tratan de ellos de compartir su mensaje. Entonces, no creo que yo o tú seas un antimormón, de la misma manera que no creo que los mormones sean anticatólicos o antievangélicos o antiequis, ¿no? Pero bueno. Perfectamente comentado y explicado. Quería hacer ese paréntesis. A veces me desvío un poco y se van a dar cuenta a lo largo de la entrevista, pero quería hacer ese paréntesis acerca de los exmormones, antimormones, mormones. Las cosas claras desde el principio y me parece perfecta esa postura, ¿no?, que tienes y también es una manera de conocerte mejor, ¿no? Y cuéntanos qué tal tu vida, tu vivencia dentro de la iglesia. ¿Has podido vivir experiencias? Bueno, me imagino de todo tipo, pero tal vez alguna a destacar. Sí. Algo mejor. Sí, pues yo crecí dentro del convenio. Mamá estudió en una escuela de la iglesia en Estados Unidos, en BYU. Un tiempo estuvo allá. Mi papá aquí también con una larga serie de miembros de la iglesia en genealogía. Y crecí creyendo, o sea, lo más natural para mí fue creer. Lo más natural para mí fue vivir bajo los principios de la iglesia. Y no lo digo desde una forma mala. Creo que dentro de lo que cabe, a mí me tocó una muy buena experiencia dentro de la iglesia. Lo recuerdo con afecto. A lo mejor uno de mis primeros recuerdos cuando empezaba a poner a prueba mi fe fue cuando Gordon B. Hinckley dijo por ahí del año 2004 o 2005 que debíamos de leer el libro de Mormón antes de que terminara el año, ¿no? Y yo dije, o sea, ¿cuál es la importancia de esto, no? Y lo leímos en familia, lo terminamos. Y puedo decirte que realmente yo creía que el libro de Mormón era una traducción de unos libros, de unos conjuntos de escritos antiguos que era algo similar a la Biblia, ¿no? De ahí estuve como varias experiencias. Tengo que ser honesto, la mayoría de ellas buenas. Serví a una misión. Fue algo curioso porque cuando yo mando mis papeles misionales y me llega a mi servicio, me llega al mismo lugar donde sirvió mi papá y al mismo lugar donde sirvió mi abuelo. O sea, los nombres ya eran diferentes, pero eran las mismas locaciones geográficas, ¿no? Y durante mi misión pude conocer personas que decían, ah, tu papá es tal, ¿no? O tu abuelo es tal. Tu abuelo bautizó a mi esposa, ¿no? Y es una experiencia que simplemente como alimenta tu testimonio y alimenta tu legado y tu identidad. Puedo decirlo así que la iglesia conmigo no tenía problemas en ese aspecto. La iglesia era parte de mi identidad. Y a pesar de mi rebeldía o de las cosas que todos hacemos o tenemos de jóvenes, puedo decir que nunca, por lo menos de mi niñez a los 20 años a lo mejor, nunca tuve ninguna duda de que la iglesia de Jesucristo fuera el reino de Dios sobre la tierra. De ahí regreso e intento estudiar en Estados Unidos. Estuve un tiempo viviendo allá con un familiar y en el estado de Utah. Y me doy cuenta de varias cosas que pasan que no se traducen al español. Era por ahí del año 2014. Me parece que estaba el movimiento de mujeres ordenadas. Estaba Sam Young empezando a hacer activismo. Acababan de excomulgar a una persona que hace podcast que se llama John Deline y cosas por el estilo. Y todo esto no llega a México, ¿no? Y intento como investigar y me encuentro con material que realmente para mí fue muy fácil descartar por su tono. Me parece que a ti te pasó una experiencia similar con un folleto que te dio tu amiga, ¿no? Que a lo mejor decía las cosas muy burdas y cosas agresivas y cosas por el estilo que cuando llevas toda tu vida alimentando el sesgo de confirmación llega ese punto donde te encuentras con material que va en contra de lo que crees y con una facilidad dices, esto no es verdad, esto no me hace nada, esto no tiene nada de sustancia. Lo descartas porque están planteadas de una manera que no es, no podíamos decir antiética, ética, pero no están planteadas, o sea, de forma objetiva, ¿no? Sino con cierta inquina. Entonces, lógicamente no las vamos a tomar en cuenta y efectivamente va a venir ese sesgo que va a hacer que nos victimicemos, ¿no? Y que dices, no, y que nos sintamos atacados. Yo me sentía atacada por cierto material antimormón porque ese sí estaba en contra. Sí. Es al contrario de la información que manejamos ahora que es objetiva, ¿no? Y que va directamente a los hechos. Trata de ser objetiva porque... Sí. Te voy a decir, yo soy, no soy antimormón, pero sí soy antimentiras. Y va a haber quien como yo sienta que esas mentiras son parte de su personalidad y lo sienta como un ataque personal cuando yo no me estoy metiendo con ello. Exacto. Va a haber quien vea este contenido y diga, ¿por qué nos atacan? No, no, no es en contra de ti. Tú no eres tus creencias. Tú no eres las cosas que te han enseñado. Tú eres mucho más que eso que han tratado de, sí, adoctrinar, ¿no? Para que creas en eso. Entonces, no, yo toda esa serie de dudas, preguntas y cuestionamientos que tenía los puse como, como se dice, ¿no? Los puse en un baúl. Los enterré. Después regresé a México, empecé a estudiar aquí, empecé a trabajar en el Obispado como secretario. Este llamamiento que todos los exmisioneros les asignan antes de que se casen, ¿no? De trabajar de secretario. Y pude ver cosas, dos caras de la iglesia. A lo mejor en que en la parte administrativa no cuadraban conmigo o no cuadraban mucho con las enseñanzas de Jesucristo. Pero en la parte práctica, como tratas de ayudar, tratas de traer a gente, tratas de que las cosas marchen y eso para mí fue muy gratificante. Tuve la oportunidad de brindar servicio a las personas, pero también con ese otro lado de la moneda, que es prestar servicio a una iglesia. Después conocí a la que sería mi esposa. Ahí estamos hablando más o menos de hace como siete años, ocho años. Ella, igual, fiel miembro de la iglesia. Nos esperaba menos. Nos casamos, nos sellamos en el templo. Ahí quiero hacer una aclaración porque a veces cuando se meten a mí, me imagino que tú también recibes todo tipo de ataques, ¿no? A tu persona, a tu vida personal. Varias personas se han metido a tratar de revisar mis redes. Y dicen como, no, tú eres una persona solitaria, eres una persona que no pudo progresar en la iglesia, que no le dieron llamamiento, que no se pudo casar, que no le hicieron caso. Las haas, cosas así por el estilo. Y nada que ver con mi caso, ¿no? Son muy típicos esos ataques. De hecho, en parte es una de las razones por las que estoy haciendo esta pequeña plática porque en mi canal hablo poco o nada de mi vida personal, ¿no? O de mi historia, si se puede decir. Y eso que la vida personal es también muy fusionada, ¿no? Con la iglesia porque si eres practicante de ciertas creencias y todo, pues sí, ellos lo ven como uno, ¿no? Como una sola cosa así, fusionada. Pero como dices, tú no eres tus creencias y pasa lo mismo con la vida personal, ¿no? Pero es complicado de definir tal vez, de desligarse, ¿no? En el proceso de duelo que uno se encuentre. Incluso siendo miembro de la iglesia como aún eres, ¿no? Uno está pasando cierto tipo de duelo. Ya al haber confrontado información y más tú que ya has pasado de confrontar la información tú mismo a divulgarla. Y ahí... Sí, es un... Sí, sí, es admirable. Es un paso bastante grande y la mayoría de las personas que asistían o exmormones o como le quieras decir, no dan ese paso, ¿no? Como se quedan en, ok, lo voy a dejar atrás y voy a seguir con mi vida. Que es completamente válido y aplaudible, ¿no? Y que el 60 o 70% de los miembros que alguna vez se han bautizado están en esa situación, ¿no? De, ok, sí, fui miembro de esta iglesia, pero ya no asisto y sigo adelante. En mi caso... Sí. Yo... Bueno, más adelante lo digo esto. Uh-huh. Pero ya una vez casado, me parece que ahí yo ya tenía otro llamamiento. Algo de hombres jóvenes destaca o algo así. Una vez estando casado, empezaron de nuevo las dudas, las preguntas acerca de la historicidad de la iglesia, ¿no? Cosillas como la poligamia. No es lo mismo ver la poligamia siendo soltero a ver la poligamia ya estando casado, ¿no? Y cosas que yo me preguntaba, me cuestionaba. Así fue como di con podcast en inglés. Te voy a ser sincero. Traté primero como de buscar en español, pero algún tono de algunas cosas que vi, y como que no me convencía y en español encontré eso en unos videos. Por ahí entrevistas que realmente me marcaron o me tocaron. Fueron entrevistas, por ejemplo, con Sandra Tanner, que para las personas un poquito de contexto, ella es una eminencia en investigación sobre el libro de Mormón, junto con su esposa y, bueno, investigación sobre la historia del mormonismo, ¿no? Es una persona que admiro mucho. Tatara, tatara, nieta de Brigham Young, me parece. Sí, es descendiente de Brigham Young. Y junto con su esposo Gerald, igual en paz descanse, unas personas que realmente admiro por su trabajo, encontrar la verdad y encontrar su verdad. Otra entrevista que me llamó mucho la atención fue la de Mike Norton, una persona que actualmente yo no apoyo, no me cae bien ni nada, pero en ese momento al ver su historia, como vi reflejada muchas cosas de mi historia, un poco de contexto, esta es la persona que filtró en el año 2012, algo así, los videos sobre la ceremonia de investidura del templo mormón. Entonces, yo me iba alimentando, iba viendo, comparando, todo comparando, digo, casi, casi con libro en mano, como, casi diciendo, esto no puede ser verdad. Y abre ese libro y, caramba, es verdad. Es una escritura que yo he leído tres, cuatro veces, pero no le daba ese significado, ¿no? Empieza a santar. Entonces, llega información adicional a mi vida y digo, ya no estoy tan seguro de que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, sea el reino de Dios sobre la tierra. Y se crea en mí, pues, un vacío muy triste, ¿no? Porque yo creía 100% que el libro de mormón era un registro de la América precolombina, ¿no? Yo creía que José Smith era una persona llamada por Dios. Y el darme cuenta que, en realidad, fue un abusador, un engañador, una persona que, simplemente, pues, fue un líder carismático, pero muy nefasto en su vida personal. Me, no sé cómo decirlo. Sí, podría decirse que me partió el corazón, ¿no? Fue algo muy triste para mí darme cuenta de todo eso. La decepción de que alguien se te caiga del pedestal en el que lo tenías. Sí, tú lo dijiste, se me cayó del pedestal él, y fue uno tras otro, ¿no? José Smith, Brion, John, John Taylor, Wilford Woodruff, así en escalerita todos los presidentes tuvieron. Como la picha del dominó y va cayendo todo, sí, pero te va dejando un mal sabor al cuerpo. Y es muy duro, es muy duro empezar así, descubriendo cosas, ¿no? La decepción, ¿por qué no decirlo? Porque es una decepción. Es una decepción, y las personas que atacan nuestro tipo de contenido dicen que estamos enojados, ¿no? Creo que un comentario está válido, porque el enojo en sí, desde mi punto de vista, es una forma de ocultar el dolor o la tristeza. Y si me enojan las mentiras, es porque yo alguna vez las creí. Si me enojan el engaño, la manipulación dentro de la iglesia, es porque yo alguna vez la viví. Y no solo eso, sino que también la perpetué, también la compartí. Mientras fui misionero de tiempo completo. Entonces, si ya le di dos años a la iglesia hablando de lo que yo creí en ese momento, que me cuesta hacer un video de cinco minutos hablando de lo que creo en este momento. Esa es la forma en la que yo lo veo. Y a mí me satisface vivir de esa forma, ¿no? Contando. Sí. ¿Cómo? El hecho de indignarse, ese enfado, esa indignación. Siente indignado, se siente estafado y es lógico que sienta esa indignación. Es lógico y se me hace como un sentimiento válido. Ellos a lo mejor no lo ven de esa manera, pero un ejemplo que yo ocupo es el de... Imagínate que estás en un matrimonio y después de muchos años de relación, te das cuenta que tu esposo o esposa te ocultó cosas muy importantes, ¿no? Como un hijo, otro matrimonio anterior, algo por el estilo. Si te das cuenta de todas las cosas que te han ocultado, aunque hayas vivido feliz, es un shock grande, ¿no? Y a partir de ahí las cosas cambian. Y tú decides si sigues por esa línea o si decides apartarte. Fue lo que me pasó a mí. Yo poco a poco empecé a dejar de ir a la iglesia. Actualmente tiene meses que no voy. O sea, hasta hace meses seguías asistiendo. No, o sea, de manera muy esporádica. A lo mejor alguna conferencia o algún conocido que iba a dar un discurso o algo especial. Yo asistí, pero ya tiene, yo creo que como un año que ya no saben ahí que no cuentan conmigo. ¿Y la reacción de ellos? ¿Aceptan eso? Bueno, fíjate que por parte de mi familia y conocidos ha sido un total silencio, ¿no? La mayoría de las personas que me conocen, con las que convivo, saben. Yo hablo activamente en internet en contra de las mentiras y en contra de la falsedad de la iglesia de Jesucristo. Pero ellos han decidido como, no hablamos de esto, ¿no? Y si ellos están bien así, yo estoy bien así. Porque al final del día no se trata de obligar a alguien y decirle, oye, esto es lo que debes creer o esto es lo que es verdad. No, o sea, si quieres darte cuenta está bien, si no, no hay ningún problema, sigue con tu vida. Publicas, es un material abierto, visible. El que quiera verlo lo ve, el que no, no. Y claro, lo que más molesta son los intentos de censura. Eso, sí. O que no vengas a difamar. Bueno, primeramente están equivocados con la difamación porque difamar a alguien es contar mentiras sobre otra persona y de eso nada. Otra cosa es que ellos no estén informados. Y claro, tomen la información que divulgamos como difamación, pero es algo equivocado. Entonces... Hasta cierto punto entiendo que su primera reacción sea decir que eso son mentiras. Porque en la iglesia estás prácticamente programado para saber que lo que viene de la iglesia es verdad y lo que viene del mundo exterior puede ser mentira. Entonces, si estás programado de esa forma y te encuentras por ahí un video que habla acerca del libro de Abraham, por ejemplo, pues decir, esto no puede ser verdad. Sí, solo esa frase. Pero de ahí a la... Perdón, José Smith, ¿no? Se hablará bien y mal. Esas frases como para blindarse, ¿no? Sí, sí, sí. En toda nación se va a hablar o muy bien o muy mal de mí. Te estás escondiendo, compadre, ¿no? Sí, es muy delator, así. Pero bueno, eso está tomado como dicen. Estaba escrito, estaba profetizado que en los últimos tiempos se iba a hablar bien y mal. También he tenido problemas últimamente con intentos de... ¿Cómo se llama? No sé si es como censura. Sí, censura, se puede decir, ¿no? La iglesia tiene una historia tremenda desde sus inicios con tratar de callar a sus críticos, tratar de quemar imprentas, tratar de controlar los medios para que cierta información no sea pública. Con la llegada del internet, esto ha cambiado un poco. Y la verdad, ahora ya no la ocultan, ahora la disfrazan. Tienes, por ejemplo, los ensayos del Evangelio donde se dicen las cosas de una manera tan sutil y tan distorsionada que si no tienes... si no pones atención, o sea, te puedes tragar una mentira. Sí. Esos ensayos empezaron más o menos como por el año 2014, 2015, y alguna vez los leí. Dije, esto es una justificación muy rebuscada para temas importantes, ¿no? Sí. Temas importantes que marcan la diferencia entre si una historia es real o es mentira. Y bueno, hace como... Sí, a partir de cuando se fue el boom este de empezar a salir cosas, ¿no? Y ya el 2015 llegó lo de la piedra en el sombrero, y tú todavía estabas en la iglesia. ¿Te llegó ese... Yo todavía... Fíjate que lo de la piedra en el sombrero, yo lo racionalicé desde que estaba en hombres jóvenes, me parece. Porque salió en el episodio de Salt Park. Sí, y cómo lo veía. Y alguien por ahí en el quórum le dijo, ah, que Salt Park, no sé qué. Esa era una caricatura que yo, la verdad, no veía, o veía muy escondidas, porque era muy vulgar para mí en ese entonces. Y vi esa parte, vi ese fragmento, me lo encontré en el internet de esos tiempos, y me fui a la guía de estudios de las escrituras, ¿no? Y decía, piedra del viento, y digo, no, aquí nadie está ocultando nada, aquí viene en la guía de estudios de las escrituras, dos renglones, ¿no? Es algo absurdo, ¿no? Mi sesgo de confirmación en ese entonces se calmó. Después me encontré con el libro de Doctrina de Salvación, que dice claramente, ¿no?, que la piedra del vidente no fue usada en la traducción, pero sí José las tenía. Y ya, como que ya me calmeó un poco mi inquietud al respecto. Pero para ser honesto, la situación con la piedra del vidente es que fue la misma piedra que José Smith utilizaba para estafar gente. Esa es la conexión. Y la conexión que la iglesia en su material actualmente todavía no puede hacer. Como si te explican de que, no, pero en el Antiguo Testamento se utilizaban objetos, y eso era algo común para todos los profetas de la antigüedad. El Urim y el Tumim, y cosas por el estilo. Pero no llegan hasta hacer la conexión con los orígenes de la piedra y el pasado de José Smith. Él lo menciona, me parece, en José Smith Historia, donde dice algo así como las situaciones de mi juventud, o algo así, no recuerdo. Sí, pero Emma también dice, no sé en qué libro está, que narra cómo fue el proceso, ¿no?, de traducción. Y decía, él metía la cabeza y veía los caracteres. Algo muy curioso y que la iglesia no admite hasta ahora. Me parece que fue Emma la que dice, él cubría con su rostro los bordes del sombrero, ¿no? Sí. Ah, qué bonita piedra del... Tengo mi propia piedra, evidente. Tu propia piedra de vidente. ¿Sí es ojo de tigre como la piedra del vidente o solo se parece? Solo se parece. Sí, es un morrillo que dicen aquí. Y si tú ves las fotos en la actualidad o los videos de Brad Wilcox o de el profeta Nelson tratando de imitar eso, no se atreven a cubrir los bordes con su rostro, ¿no? Entonces todavía como que admiten la verdad, pero muy a regañadientes. Sí, es que no saben cómo hacer cazar eso, ¿no?, para que parezca creíble la versión de ellos, porque ya, o sea, la verdad está revelada en muchos otros escritos. Es que no es creíble, no es creíble. La historia sobre la iglesia mormona, así te lo digo, no es creíble. ¿Quién fue? Me parece que fue Holland el que dijo que no había existido un periodo de tanta apostasía desde Kirkland. Entonces ahorita con la llegada del internet tenemos toda la información que los hermanitos en Kirkland, pues veían, ¿no? Todo lo que... Una documentación, bastante. Toda la documentación. Ya solo utilizar el sentido común, ¿no? Por ejemplo, toquemos un poco lo de los personajes y las localizaciones geográficas del libro de Mormón. Ahí para encontrar la tierra, la abundancia, la desaraembla y todo. O sea, aunque hay material que desacredita eso, pero solo usando mínimamente unas poquísimas neuronas, uno se da cuenta. Y es lo que duele también mucho porque dices, ¿cómo no lo he pensado antes? ¿Cómo no? Sí, o sea, la historia de judíos blancos que escribían en egipcio, que ni siquiera es un idioma, que vinieron en barcos caseros que ellos construyeron, vinieron y poblaron este continente. Y hay cero evidencia de eso. O sea, tan solo el pensar eso es completamente improbable que haya existido algo así, con nula evidencia genética, ¿no? Esta semana, o la semana pasada en el Ven Sígueme, se habló acerca de la introducción del libro de Mormón, una introducción que se escribió en 1980, me parece que fue por esas fechas, y decía que los nativos americanos son los principales descendientes de los lamanitas o algo así, dice la introducción. ¿De estos tiempos actualmente? La corrigieron hace poco y ahora ya no dice que son los principales, porque son entre, ahora dice, entre los descendientes de los lamanitas. Entonces, si te das cuenta, el tiempo no le da la razón a la iglesia, solamente la corrala más. Y actualmente hay varias escuelas del pensamiento, algunos que piensan que fue en Chile, otros que piensan que fue en Guatemala, otros en México. En mi país, en Bolivia, hay, vamos, un grupo de estudio de miembros de la iglesia, entre los que se encuentran arqueólogos, y curiosamente uno de ellos fue mi compañero de colegio, que cuando yo era miembro, él no era, y hace muchos años que vivo en España, y me di cuenta que él está, vamos, metido a full, ¿no? Y tienen una escuela de estudios del libro de Mormón y tratando de localizar en Bolivia, en Tijuana, en el lago Titicaca y todo, y todos los restos arqueológicos no tienen nada que ver. Pero coincidencias vas a encontrar en todos lados, vas a decir, ay, había un río y una montaña, y la gente va a decir, ay, un río y una montaña no puede ser, son las aguas de Mormón, ¿no? La lengua de tierra, la lengua de tierra o de agua, sí, que sale en el libro de Mormón, ¿no? En el mapa que ponen ahí, y dices, pues, si esto, miras el mapa de Canadá y en frontera con Estados Unidos, y miras el mapa que sale en el libro de Mormón, y es el mismo, solo que tienen los nombres cambiados. ¿Qué me estás contando? Ese mapa viene en la carta de un director del CEI, y creo que sí hay, tiene varias objeciones, pero sí, en general, imagínate las probabilidades para que de todo el continente, el lugar donde se enterraron las planchas fue en el patio trasero de José Smith. O sea, no tiene ningún sentido. De todas estas escuelas de pensamiento, de que fue aquí, fue allá, la más rebuscada y la más fuera de, la más loca, son los que creen que el libro de Mormón se escribió en las tierras de Norteamérica, en Estados Unidos. Sí, y también allí las batallas, ¿no? En el Cerro de Cumora. Las batallas en el Cerro de Cumora, con espadas que nunca aparecieron. ¿Por qué no aparecen las espadas? ¿Por qué no aparecen los carruajes, los caballos? Nada. Simplemente no. No, es que no hay por dónde. Y lo ves, y claro, también personalmente, yo creo que eso afecta mucho, ¿no? Afecta al ego, que es lo que me decía mi terapeuta, ¿no? El sentirse engañado, el que te hayan visto la cara, como dicen en tu tierra, ¿no? Han visto la cara, sí, duele, me dice, duele al ego, a la autoestima de la persona, es que hace daño, y el daño es real. Y claro, encima que no tengas derecho ni a quejarte, ¿no? Y que seas difamador, de resentido, es esa palabra también que te la habrán dicho a ti un montón de veces, a mí vamos casi a diario, resentido, resentido, y que es resentir, volver a vivir el dolor, ¿no? Y también, por un lado, visto de forma no peyorativa, es lícito también ese resentimiento. Pero bueno. Sí, creo que hasta cierto punto es parte del duelo, es parte de una etapa. Yo actualmente, pues esos temas no me despiertan emociones como antes, que si me ponía triste, me ponía enojado, me ponía, a lo mejor, pues me despertaban ciertos sentimientos. Actualmente puedo hablar con ellos con naturalidad, pero es parte de un proceso, es parte de darte cuenta de la mentira. Sí. Ay, no, es muy... Entonces ya en la etapa de asimilar, bueno, ya has asimilado, ¿no? Ha sido toda una farsa, ya lo tienes súper asimilado, porque con ansia cognitiva ya no... Sí, ya rompimos esa barrera a la que no mucho se atreve, ¿no? Y para ser honesto se necesita humildad para reconocer que gran parte de tu vida la has basado en algo que no es cierto. Pero bueno, así me pasó a mí y de repente empecé como a ingresar a grupos, me acuerdo de ese de Mormonismo sin censura, y veía que las cosas que se publicaban ahí iban más como de tono de burla, de tono de... como de burla, de humillar a los miembros, cosas por el estilo, cosas que al principio te dan risa, o sea, es humor al final de cuenta, es humor negro, se vale, crea un espacio como seguro para que uno se ría de lo que alguna vez creyó, pero quedarse ahí como que no... Eso es tan... como que no iba conmigo. Yo tampoco, es que no me va para nada burlarme de los miembros y además que hacen una disociación, o sea, muchas personas se estancan, se anclan en la fase de la ira y se estrellan contra quien no tiene que estrellarse, habiendo sido uno de ellos, ¿no? Y yo... Sí, o sea... ...niego de haber sido mormona, o sea, de haber sido miembro de la iglesia, y me molesta que se burlen de los miembros, la verdad, me molesta, porque no he hecho todavía esa disociación de... Muchos dicen, ay, los mormones esto, porque los miembros creen así, porque los miembros están enseguecidos, pero si tú has sido miembro, o sea, ¿cómo puedes saber? Estás hablando en contra de tu yo del pasado, pero desasocian eso, es como si ellos nunca hubieran sido miembros de la iglesia y se ponen con esa autoridad, ¿no? Con esa altanería o no sé qué, y a despotricar, y eso a mí, la verdad, me molesta mucho, por eso es que yo en grupos de ex mormones he dejado de estar, pero ya hace la tira de años. entiendo, una parte de mí entiende que es parte del proceso y que esos grupos brindan a lo mejor la confianza para que alguien tenga su primer duda o empiece a investigar o cosas por el estilo, pero también cierran muchas puertas, entonces, con la llegada del TikTok, de esta aplicación de bailes para adolescentes que poco a poco se fue evolucionando en algo más complejo, llegaron videos en inglés y yo veía como en pocos segundos, en pocos minutos, un tema denso, lo explicaron de una manera muy interesante, amena y todo era muy rápido y muy interactivo y podías comentar y todo eso y por ahí me encontré con videos que hablaban acerca de mormonismo, dije, esto es lo que me gustaría que existiera en español, para ser honesto, ya habían varias personas haciendo videos en español acerca de mormonismo, de ellos la mayoría ya no, ya no, ya no siguió haciendo videos, dije, voy a empezar, y subí, subí un clip, subí un video, subí dos, y de repente vi que las personas les llamaba la atención, ¿no? Algunos me decían... Compactar todo eso y sabes que tienes breves momentos y te obliga, digamos, a transmitirlo de otra manera, ¿no? Porque cuentas, incluso hay video y ya se permite grabar en 10 minutos, ¿no? Pero condensar eso en 10 minutos requiere un esfuerzo y tú, yo he visto que sabes transmitirlo estupendamente y es muy asertivo, me encanta, me encanta, la verdad. Muchas gracias, la verdad, a veces veo mis videos de hace como dos años que empecé y dije, me dan ganas hasta de ya ponerlo en ocultar y hacer otro nuevo porque sí es una habilidad que uno va desarrollando y creo que actualmente hay muchas personas que lo hacen y algunos que lo hacen mucho mejor que yo, entonces ya no me siento tan como con esa carga de traer el material a español y afortunadamente hay gente que se ha topado con mi contenido y que he empezado a informarse al respecto, ¿no? Habrá gente que decida seguir por el camino del mormonismo, otra gente que no, pero la información nos beneficia a todos, el estar más informado acerca de los casos de abuso, las multas que tiene la iglesia por su situación financiera, las grandes cantidades que ellos manejan y ocultan, la forma en la que el diezmo es extorsión espiritual, todos estos temas a mí me gustan y los quiero transmitir y pues ahí es como empecé en esa plataforma y afortunadamente he podido ayudar a varias personas a darse cuenta de cosas que a lo mejor de otra manera no les hubiera surgido la duda o no se hubieran encontrado con este material. Sí, me encanta, yo me quito el sombrero, la verdad, lo haces muy bien. Te sigo a ti, sigo a Crónicas Moisés también, al que he entrevistado y que está dos entrevistas antes que la tuya, dos o tres y también aconsejo que lo vean, vamos, una bomba en TikTok de los ex mormones y cuál es su estilo, ¿no? Luego está Exmo Mike. Mike, ajá. Y que espero tener aquí, así que, bueno, poco a poco, es que me encanta ver caras nuevas y todo, yo que soy una boomer total, vamos, me encanta, me siento conectado con gente de varias generaciones que son ex mormones. Y es lo bonito de eso, ¿no? Que ves caras nuevas, ves gente, digo, en los pocos años que yo llevo a comparación de otras personas, de repente ves a alguien que lo hace de una manera diferente o dice lo mismo con otro enfoque o utiliza otras palabras y dices, como estas ideas van por buen camino y realmente yo creo que el trabajo que nosotros hacemos como críticos, si se puede decir críticos a la iglesia, simplemente favorece a la iglesia en el sentido de que los miembros cada vez van a vivir en una iglesia menos sectaria, en una iglesia más abierta, con más información y eso, pues independientemente si deciden salirse o quedarse o algo por el estilo, va a ser un lugar más, ¿cómo se podría decir? Más ameno. Más ameno, sí, sí. Y además que es una gran ventaja de la que no hemos gozado mucho, más mayores que nosotros, ¿no? En su día, que se han tenido que ir también de la iglesia por temas personales, por abusos, por historias así súper fuertes, pero aún desconociendo la verdad de la iglesia, que eso es otra cosa, ¿no? Porque motivos para irse de la iglesia, pues en muchos, muchos eso, cuando te digo historias personales y otros, pues la verdad, ¿no? La realidad, la cruda realidad de la iglesia. La cruda realidad. Alguien me comentaba ¿por qué te desgastas haciendo este tipo de videos? Y la verdad es que en parte lo hago porque a mí me hubiera gustado que alguien se desgastara, por así decirlo, en contar la verdad acerca de la iglesia de Jesucristo. En revelar esas mentiras que a lo mejor muchos hermanos decidieron irse antes que uno, pero se fueron en silencio o se fueron con miedo o se fueron con... Sí, sin expresar nada al respecto. Yo creo que es completamente válido hablar acerca de una organización en la que estuviste, a la que prometiste darle tu tiempo, tus talentos, todo lo que tienes, ¿no? Tus posiciones. ¿Cómo dice? Ya ni me acuerdo cómo dice esa parte de la sesión del templo, pero... Ahora mismo no me viene. Es una iglesia que pide mucho y ofrece una mentira. Entonces, pues no, al final de cuentas yo decidí ya no creer, ya no seguir y está bien. Pero al mismo tiempo sigue siendo parte de mí en el sentido de que es parte de hasta mis ancestros, ¿no? Sí, es que me siento muy identificada con lo que dices porque es lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, no reniegas de haber sido miembro de la iglesia. Yo no reniego, a veces te da rabia no haber sabido, ¿no? Pero es que eso no estaba en tu mano. Pero no te veo despotricando contra los mormones, digamos, o sea, contra los mormones. Es que no, es algo que no, no apruebo yo, vamos, de mi perspectiva. Mira, a veces da rabia no haber sabido antes, ¿no? Pero al mismo tiempo el regalo de tener el resto de tu vida por delante es mucho más grande y vale mucho más. Al final, todos miembros o no miembros de la iglesia somos el resultado de nuestras condiciones, de nuestros errores, de nuestras oportunidades y se nos abre una nueva puerta, ¿no? Cuando dejamos esto y es como una oportunidad al mundo. Hace poco me mandó mensaje una persona que decía, oye, tengo cuarenta y tantos años y nunca, o más bien no recuerdo nunca haber escogido mi propia ropa interior. Algo tan básico, algo tan común, algo tan importante para una persona, algo tan íntimo, se lo estaba confiriendo a una secta que ellos decidieran por él. Sí. Y me pasó, ¿no? Me pasó a mí como ir y decir voy a dejar de utilizar esta ropa que para mí ya no tiene el mismo significado y voy a empezar a ser yo mismo, ¿no? A redescubrirme, a ser lo que soy como persona y hasta cierto punto podría sonar absurdo para alguien que no lo haya vivido, pero en realidad es algo liberador el decir hasta aquí dejé de darle a esta organización llena de mentiras, llena de abuso y manipulación. Y cuando te deshaces de los garments, ¿cómo es ese proceso? ¿Pasaste miedo el día de ti? Sí, sí, yo personalmente hay un libro que me gusta mucho de Javier Villoro que se llama Creer, Saber y Conocer y te muestra la diferencia entre estos tres tipos de conceptos y para mí vino un poco al revés como al principio yo supe que la iglesia era falsa pero no lo sabía como que dentro de mí todavía tenía interiorizado ciertas cosas y eso es lo que le pasa a muchos miembros de la iglesia que ya sé que esto no es verdad pero todavía queda como ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de pertenencia que es algo completamente inducido por la iglesia es algo que ellos trabajan a más no poder para que tú desde chiquito cantes 100 veces que debes de seguir al profeta, 100 veces que eres un hijo de Dios, 100 veces todo esto para que sea parte de tu identidad pero irlo deconstruyendo poco a poco pues es algo es una experiencia bastante agradable bastante liberadora y para mí lo fue. En mi caso dentro de la iglesia no tengo como tal experiencias tan feas como muchos exmormones o algunos exmormones que deciden hablar al respecto pero para mí fue un acto como hasta de empatía reconocer que este sistema que es la iglesia de Jesucristo está hecho para beneficiarme pero que pasa por encima de muchas personas así sean las personas el colectivo LGBT las mujeres las personas afrodescendientes o sea la iglesia estaba diseñada para hombres casados para hombres ya que están ¿cómo se dice? blancos heterosexuales no soy no soy blanco pero sí soy heterosexual ¿no? en este caso como me beneficiaba mucho de este sistema ¿no? y el ir conociendo esas cosas de repente hizo que no me sentía que era tan cómodo en este sistema y pues a partir de ahí sale lo que soy hoy en día o lo que publico hoy en día en internet ¿y tu ruptura con la palabra de sabiduría también? igual que con los garments ¿cómo? fíjate que yo actualmente vivo una vida muy parecida a cuando era miembro de la iglesia digo si es cierto he tenido como algunas meses en las que he tomado he probado sustancias y cosas por el estilo que por cierto un breve paréntesis el otro día me encontré una entrada en el diario de Talmach el apóstol donde él habla acerca de su interacción con la marihuana digo siendo ya un apóstol algo he oído sí pero no me he llegado a empapar de eso nada más menciona que fue una experiencia curiosa y está muy entretenido eso actualmente es algo que no no sé no crecí tomando no crecí con eso a mi alrededor no es algo que me que te llame interese ajá digo si acaso el café luego tengo rosácea entonces el café como que me la despierta más entonces no no es algo que me interese mucho he tenido algunas sensibilidad a lo mejor a la cafeína sí he tenido algunas experiencias con la marihuana les puedo decir que es algo de introspección es una experiencia reveladora es una experiencia muy agradable y podría decir que hasta espiritual en cierto aspecto como algunos le atribuyen cosas espirituales a los hongos a la ayahuasca a otras podría decirse que es una experiencia de autoconocimiento nada más lo único que tengo que decir al respecto sí pero ahora convives o sea ya no tienes ese miedo porque yo sé que las primeras veces que iba tomando café y eso sentía como que estaba traicionando a la iglesia sí ese sentimiento estoy traicionando sí luego claro de empujar de eso pero cuesta es algo extraño como las las sectas operan de repente te piden una cosa ridícula y en el momento que tú cedes y lo adoptas como tuyo les estás dando las puertas para que hagan uso de toda tu identidad el café en la palabra de sabiduría es algo ridículo porque ni siquiera lo menciona dice bebidas calientes y en ese momento me parece que hasta se refería a la sopa o algo por el estilo y cómo se fue deformando hasta el punto de la cafeína una herramienta de control que no es más que eso es una herramienta de control igual lo de los garments y bueno la palabra de digo la ley de castidad también porque ya solo en vez de fomentar el autocuidado y tener cuidado con las CTS y ser fieles pero por un sentido ético con tu pareja de reciprocidad ni nada todo es por ley divina y porque hay que cumplir porque lo dice Dios sin darte siquiera margen a la reflexión de lo antiético que puede ser ser infiel o hacerse daño uno mismo cosas más fuertes digamos si la iglesia toma control de todo lo que tú le permites y en este caso tu cuerpo lo que puedes hacer con tu cuerpo lo que puedes hacer con alguien ya casado digo no sé si recuerdas pero por ahí por los 80 hubo un comunicado de la primera presidencia que hablaba acerca del sexo oral y cómo estaba prohibido y se leyó en todos los barrios y pues eso ya se olvidó y no sé si vaya por ahí hermanos que lo recuerden pero las formas en las que una iglesia siente que tiene poder sobre ti es horrible y la sexualidad es una herramienta muy importante de control dentro de las iglesias sobre todo de esta a tal grado que en esta última conferencia hubo un extracto una parte donde Russell M. Nelson el presidente de la iglesia menciona algo acerca de los cuerpos resucitados es algo muy sutil donde habla acerca de los que resucitarán con una gloria celestial o con una gloria terrestre y eso es una referencia al libro doctrina de salvación donde habla de que las personas van a resucitar en el mundo celestial van a resucitar pero sin sus genitales me estoy pasando vergüenza ajena así ya solo de este esa es una de las creencias del mormonismo que se tenían en los 80 que las personas en el mundo celestial iban a resucitar sin sus genitales y en el mundo celestial iban a poder tener sus genitales para seguir procreando entonces esas ideas todavía están de una manera muy tenue pero están de las enseñanzas actuales de la iglesia poco a poco la iglesia va mejorando pero son pasos muy pequeños para no ser cantoso como dicen aquí para no levantar esa sospecha de decir un cambio así radical ¿no? sí pero la iglesia yo la comparo mucho con la industria del tabaco la industria del tabaco es lo que es hoy en día porque sus críticos porque la gente del exterior ha venido reduciendo sus oportunidades ¿no? antes había muchos más comerciales mucho más ellos tenían mucha más libertad mucho más campo para operar y poco a poco se fue reduciendo lo mismo con la religión antes tenían poder sobre todo sí y poco a poco la razón ha venido reduciendo esos espacios donde la iglesia tiene control hasta que llegamos al día de hoy ¿no? y por eso son importantes las voces de los críticos hace poco me enteré que en los sellamientos en vida ya no se requiere que la mujer ande con ¿cómo se dice? ceremonial del templo ¿no? ah no el delantal el velo y todo para las ceremonias de las mujeres en vida o sea sellamiento ya lo pueden hacer así como pues hasta con vestidos autorizados ¿no? claro y uno ve esos cambios y dice qué bueno ¿no? sí qué bueno hasta los miembros vamos tenía que ser eso sí o sí en su época claro dice ya hacen diferencias porque como antes de 1990 se hacían las señales estas del sí las penitencias es algo horrible y la iglesia va mejorando pero no gracias a los fieles miembros no gracias a las autoridades gracias a los críticos que se atreven a exponer que se atreven a demostrar que se atreven a hablar y hoy en día si tú le dices a un miembro de la iglesia que antes se hacía esta seña en el templo te va a decir estás loco eso es algo satánico eso es algo sectario eso es algo pero es una realidad antes se hacían ese tipo de de señales y así mismo va a pasar con los delantales y va a pasar con todas las cosas horribles que tiene la iglesia hoy en día pero no va a ser gracias a ellos va a ser gracias a nosotros a los críticos la presión social sí exacto la presión social sí tal cual entonces bueno muy interesante no sé si hay algún tema del que del que quieras hablar o porque creo que mi historia hasta ahí va sí contigo había platicado por mensaje que a lo mejor no me hubiera gustado contar mi historia hasta que me hicieran un consejo disciplinario o que me hicieran alguna medida así pero pues la verdad yo aquí estoy y hasta el momento creo que nunca va a pasar creo que no he dicho ninguna mentira creo que no he dicho nada falso y si lo he dicho pues aquí estoy adelante a las personas en el internet que nos ven pues también esta es invitación dejen su comentario si hay algo en lo que nos tengan que corregir o me tengan que corregir a mí sí exactos pues bienvenidos todos los comentarios y qué te hace sospechar de que te iban a hacer un consejo disciplinario has escuchado algún rumor o sea la iglesia tenía una tendencia de que a sus críticos consejo o excomunión o suspensión o cosas por el estilo y de repente llegó un punto donde las excomuniones o las expulsiones o como le quieras llamar eran contraproducentes para la iglesia porque qué significaba que esta persona está diciendo algo importante que esta persona está diciendo algo si uno pone atención a las personas que han sido excomulgadas por apostasía en su mayoría son personas que estaban diciendo la verdad sí entonces jeremy ronnells o sea jeremy ronnells ese fue como en el 2010 y 17 más o menos una persona que fue excomulgada por hacer una lista con las dudas sinceras que tenía acerca de la iglesia creo que uno de los últimos casos fue natasha helfer parker una sexóloga que empezó a hablar acerca de cómo pues la iglesia maneja todo esto de la sexualidad y le dijeron sabes qué pues aquí esas ideas no van que son ideas sustentadas por la ciencia que son ideas sustentadas por la mayoría de los especialistas hoy en día y la iglesia le dijo pues no aquí no tienes cabida cabida y es hasta contraproducente para la iglesia hoy en día excomulgar por apostasía entonces en parte yo creo que por eso no me han y a muchos otros no que simplemente los pero no creo la verdad no creo que no la verdad yo tampoco es más es no no sé no se van a atrever no 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 se sabe si llegar a pasar vale pero bueno es muy interesante todo lo que nos has contado hasta ahora y nuevamente la invitación está abierta para todos los que quieran compartir su historia su experiencia en la iglesia bienvenidos tienen las puertas abiertas y como miembros de la iglesia si nos estáis viendo pues si tenéis conocimiento de estas cosas que estamos contando ahora piedra en el sombrero el sacerdocio a los negros sería interesante son temas muy interesantes a mí en lo personal me llama más la atención la historia de la iglesia ahora que no soy creyente que cuando era creyente me llama la atención más creo que vale la pena que todos los que tienen alguna conexión con la iglesia le den una revisadita y se den cuenta de varias cosas interesantes muy bien bueno Josué es que ha sido un placer conocer tu historia y todo es siempre lo digo siempre no es por repetitiva y eso pero es que es verdad me enriquece mucho porque son perspectivas tan distintas pese a haber estado en el mismo ciclo no podíamos decir de abuso sino ese ciclo de vida que se vive dentro con circunstancias tan diferentes y bueno llegar a tantas conclusiones y pues nada da mucho valor a que más gente se anime a compartir su historia pienso yo si yo estoy muy agradecido con gente que a lo mejor de repente sube un video hablando de de esto que no se dedican a hacerlo pero con este video que sube ya mucha gente se enteró mucha gente empezó a cuestionarse cosas o a aprender cosas de la iglesia yo creo que esos videos son muy valiosos y le tengo que reconocer a todas las personas pues en todos lados pero en especial tiktok que han decidido hablar aunque sea por un breve momento de ese paréntesis de ese momento de su vida que fue ser parte de la iglesia mormona exacto todo contenido es bienvenido y la verdad gratificante para conocer para tener una visión amplia de las cosas para ver las dos caras de la moneda es súper importante ¿no? que tengamos derecho a réplica sí sí exactamente bueno pues nada un placer Josué y ya sabes para cualquier otro tema así que te estaría muy agradecida si puedes dar alguna contribución con tu amplio conocimiento y amplia experiencia de la iglesia y ya sabes bienvenido todas las veces que quieras no muchas gracias igualmente aprendo mucho de tus videos de la forma en la que ves las cosas y igualmente me gustaría colaborar en un futuro así se puede genial bueno y a todos pues nos vamos viendo en otros domingos de testimonio sin ayuno y para los que quieran pues bienvenidos a todos bueno gracias un placer Josué hasta luego hasta luego gracias chao chau